Terror de la América en los 2000, equipo de risa para Mazatlán y Atlas actualmente, Toluca el equipo grande que se hizo pequeño, si ese equipo que ascendió en los años 50, que fue campeón en inicios de los 70, tuvo 3 títulos, se apagó pero nunca descendió y a veces daba grandes juegos, sin embargo tuvo que pasar más de 22 años para que volviera a estar, pues escribiendo sus logros y su cuarto título en el 98 cuando llegó un hombre de todas las confianzas de Rafael Lebrija, Enrique Mesa, posteriormente ya estaban pues embalados con un hombre goleador que era el terror, incluso simplemente no le tiene punto de comparación con André Pierre Guignac o Humberto Suazo, si estamos hablando de José Saturrino Cardoso, si luego llegó el Atlas de Rafa Márquez de Jóvenes Promesas, sin embargo Toluca empezó a demostrar que podía tocar su quinta sinfonía, en el 2002 si tuvo a Morelia, en el 2000 a Santos, en el 2005 a Monterrey, sin embargo poco a poco fue escribiendo pues sus letras, si como ya un equipo pues grande, pero bueno, posteriormente con Cruz Azul consiguió la novena, si pero en el 2010 con Santos su último trofeo donde llegó a tener 10 títulos, si hubo un inicio glorioso con entrenadores como Enrique Mesa, Américo Gallego, también Chepo de la Torre, no hubo tanto con José Néstor Pekerman pero con Chepo de la Torre fueron dos ligas muy importantes las cuales superó a Cruz Azul y equipos como Pumas que se consideraban equipos grandes o mediáticos, bueno, hubo un inicio glorioso en la primera etapa del Chepo, un equipo comandado con gente como Antonio Nelson Zinha, Diego Novaretti, Edgar Duñas en la defensa, nada que ver con Gastón Sauro o Jonathan Maidana o Adrián Mora, si ya sé que después del Chepo de la Torre que se fue a dirigir a la selección de México, llegó gente en el 2011, el caso de Sergio Lugo Barrón, Héctor Hugo Eugui, Wilson Granolati, que no pasó nada, incluso esos tres técnicos ya vieron a un Toluca diferente, un Toluca que ya no jugaba a nada, ya no tenía entrega, ya no tenía convicción, luego de estar siempre en los primeros puestos de la porcentual ya estaban llegando al número 13, al número 14, entonces la directiva de Toluca tenía que tomar pues decisiones fuertes, si regresaron a Enrique Mesa, este técnico que estaba pues ya escribiendo como el mejor técnico de toda la historia, se le dio la confianza, trajo a Edgar Benítez, Juan Carlos Cacho, a Marvin Cabrera, a Fernando Salazar, una pequeña base del Pachuca ganador de la Sudamericana y poco a poco se empezaron a tener buenos resultados, lamentablemente perdiendo la final contra Tijuana, posteriormente llegó José Saturnino Cardoso, tomó un equipo, sí, sin embargo fue tomando algo de protagonismo, sí lo empezó a reconstruir, le puso una base de la selección paraguaya, trajo a Pablo Velázquez, pero poco a poco, 2013-2014 llegó a ser el rey de las semifinales, porque Toluca no daba ese gran paso hacia la gran final, sin embargo sí se dio este poco a poco fracaso, con contrataciones como colombianos, como Wilder Guisao, Víctor Montaño, entre otros, posteriormente llega un técnico que también podría darle identidad al equipo porque siente los colores, así es, estamos hablando de Hernán Rolando Cristante Mandarino, sí, este jugador que fue portero y ahora técnico, pues trae pues nuevas cosas, nuevas estrategias, diferentes sistemas, sí la directiva lo renovara para que fuera el director técnico del centenario de este equipo, Cristante se pudo arropar con jugadores como la talla de Rubén Zambuesa, que era un ídolo americanista a la altura de Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, posteriormente Cristante también cuenta con juegos como contra el Atlético de Madrid, un centenario que no se llegó más allá, porque se llegó a semifinales contra Chivas y ahí se perdió, sin embargo poco a poco le fueron dando confianza, y traen gente como Quiñones, Vega, que era un jovencito que tenía mucho futuro en la delantera, sí, el Toluca sin embargo se decidió ir a Chivas, a un equipo que simplemente pues le ha dado reflectores sin merecerlos para llegar a la selección de México, también estaba el colombiano Fernando Uribe, Pablo Barrientos, estaba Zambuesa obviamente capitán, también tenían un equipo y jugaban bien, incluso tenían récords y buena estrategia, buen juego y ganaban y se hicieron líderes y se veía que se venía al onceava, sin embargo Santos Laguna, sí, Julio Furch y Anín y Tabárez, sí, les hicieron la maldad en el Nemesio X. Poco a poco pues este equipo empezaba a jugar mal, ya no estaban de acuerdo al sistema de Cristante, entre ellos Salavera, Ríos, Salinas, entre otros que se decían que ya no estaban de acuerdo como estaba haciendo pues las cosas Hernán Cristante y empezaron bajas de juego, sin embargo, sí, vimos que Cristante pues era cesado, pero en su lugar llegaba sí Ricardo Lavolpe, pero no se pudieron adaptar a pesar de que la directiva le trajo pues jugadores muy buenos como Federico Mancuello, Felipe Pardo, Diego Rigonato, mejor jugador de la segunda división de Francia y Jonathan Maidana, defensa sólido de River Plate que les dio libertadores, bueno, poco a poco no tampoco entendieron ni a Cristante ni a Lavolpe y obviamente Lavolpe se tuvo que ir, llegando Chepo de la Torre, obviamente con muchas cosas a pensar, un jugador que era el mismo Ciña y Vicente Sánchez en uno, así es, estamos hablando de Leonardo Fernández, este delantero uruguayo que tenía muchas cualidades para ir al frente, sin embargo, era propiedad de Tigres, a pesar de que tenía nada más que estar en Toluca seis meses, a pesar de que actualmente tiene para ser el mejor jugador de la liga, Ricardo Ferretti, quién sabe por qué, no lo considera, no tiene minutos, no se puede mostrar, y gente como Rodríguez del Cruz Azul, pues se llevan todos los reflectores, pero si este pues Leo Fernández jugara los partidos, los 90 minutos con Tigres, prácticamente ni quién se acordara de Rodríguez, pero bueno, obviamente la directiva de Toluca no pudo, pues comprarlo, obviamente, poco a poco este equipo, a pesar de que se detuvo la liga por la cuestión de la pandemia, Toluca poco a poco se fueron yendo jugadores como Alfredo Talavera, Felipe Pardo, y obviamente ya se venían regresos como Enrique Triberio, sin embargo, poco a poco, Toluca estaba demostrando que no tiene defensa, no tiene estructura, y dependen de un jugador que tiene 36 años y que regresó nuevamente a Toluca para ser el mejor jugador, casi casi de toda una década, estamos hablando de Rubén Zambuesa, Toluca no tiene corazón, no tiene espíritu, la defensa es de, pues prácticamente de papel, no está esa defensa que me recuerdas a Paulo Da Silva, Salvador Carmona, Edgar Dueñas, Manuel de la Torre, estamos hablando de jugadores importantes, Rangel, entre otros, incluso podríamos decir que este equipo ya no es lo que era antes, juegan feo, me recuerdan al Veracruz del 2019, sin embargo, Toluca tiene que haber hacia su cantera, el caso de Kevin Castañeda, Alan Medina, pues cuando han jugado han mostrado muchas garantías para ser sólidos, sin embargo, poco a poco, Toluca necesita despertar, porque era un equipo grande, se estaba formando con la estructura de ser grande, al momento de no descender y tener una época gloriosa, y no depender de un jugador después de que se fue, como Cardoso, porque después de Cardoso vinieron más campeonatos, pues demostraron que eran un equipo jerárquico, habían superado a esos equipos mediáticos como Cruz Azul y Pumas, ahora ya no son ese equipo competitivo, el terror de la América, América cuando ve a Guiñac, pues saben que van a recibir gol, pero no tienen esa preocupación, pero cuando vean a Cardoso, era simplemente la defensa de la América, jugar como juegan Adrián Mora o Gastón Sauro, simplemente el bailecito que hace poco les metió el Puebla, pues te pones a pensar, que ese Toluca ya no es lo que era antes, un equipo ganador, competidor, ese equipo del milenio que decían, ese equipo siempre tiene esa actitud ganadora, que tiene buen consentimiento con el balón orquestante como ciña, ahora ya no son nada, que tristeza en este equipo, que ya no sienten pues la camiseta, decía Cristian Martinoli, estos jugadores no me representan, que triste ver que el mejor jugador es un jugador de 36 años, que la ofensiva esté orquestada por gente como Alexis Canelo, que Canelo no es un mal jugador, sin embargo, creo que debería recaer en responsabilidades como en Triberio o en Estrada, pero vamos a ver como poco a poco Toluca se cae a pedazos, yo espero que la activa pues tenga que, pues demostrar, que tiene que buscar que el equipo vuelva a ser grande, si, sabemos de las cualidades que tiene Toluca, y Toluca simplemente no está aprovechando esa hegemonía que tenía sobre varios equipos, hoy ya no dan miedo, dan risa, simplemente el baile que les puso el Mazatlán, les puso el Puebla, si, pues son cosas que te dan tristeza, que esa defensa, que antes me acuerdo que el mejor delantero de México, sea quien sea, tenía que ser parado por gente como Edgar Dueñas, Pablo Da Silva, tenía nombres como Isaac Brizuela, Néstor Calderón por las bandas, incluso por el mismísimo Carlos Esquivel, que tristeza que Toluca ya no sea lo que era antes, un Toluca competitivo, ya no tenga hombres que sean la referencia grande, pudo haber sido Leo Fernández, pero no lo quisieron comprar, simplemente el Toluca actual ya no es nada, en pocas palabras, Toluca fue el equipo grande que se hizo pequeño, suscríbete, dale like, soy Daniel Velázquez Celoso, suscríbete, te dejo algunos enlaces en la descripción, ve a suscribirte a mi canal principal, este es el canal de Daniel Comentarista, suscríbete aquí también, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!